El Día de la Cámara ¡Hola! ¡Dona! ¡No! ¿Qué? ¡Atrápenlos ahora! ¿Connor What? ¿Quién pregunta? ¡Benny Chan, policía de Hong Kong! ¿Hong Kong? Así que me llevarás de vuelta a Macao. Ese es el plan. Pero hay algo que debería saber. No me buscan porque les haya robado. Me buscan porque vi que le dispararon a alguien. Una mujer murió en mis brazos. Si vuelvo contigo, van a matarme. No me importa. Creo que estamos en Mongolia. Quiere que bebamos un trago con ellos. Debemos irnos. Es solo un trago. ¿Quién conoce un buen juego mongol para beber? ¡Espera, espera, 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 espera! ¿Por qué no sonríes, ah? ¡Ayunara, Benny! ¡Qué honor! ¡Vamos! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¿Qué me dices? Elimínenlos antes de que vuelvan a Hong Kong. ¡Ahora! ¡Promete que me dejarás ir! ¡No! ¡Sabes que no estás en posición de negociar! ¡Debemos cantar para pasar! ¡Es una tradición! ¡Cántales algo! Bing, bing, bye, bye, wata, xi. Ko, wan, jing, fae, jeng, gan, xin. ¡Xie, xie, xie, xie! ¿Qué posibilidad hay de que se conformen con cualquier otro tipo blanco? Todos nos parecemos. ¿Qué posibilidad hay de que se conformen con cualquier otro tipo blanco? Vamos a abrir la expresión con la